Seguimos con otros temas, lo revisamos ayer. El canciller alemán Olaf Scholz expresó al presidente Gabriel Boric su respaldo a la expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad. Obviamente en el marco, también anuncio del presidente en el marco de la cuenta pública hace algunos días. Obviamente que también estas medidas es cuestionadas por las víctimas quienes aseguran que la expropiación beneficiará a los hijos de los criminales. Para profundizar sobre esto, estamos con el abogado Hernán Fernández, quien por años ha representado a las víctimas de Colonia Dignidad. Abogado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema de tanto valor. De tanto impacto, de tanto valor, de tanto marca en nuestra historia reciente, abogado. ¿Cómo recibió en las familias este anuncio del presidente Boric en su cuenta pública? Yo creo que en primer lugar hay que destacar que es un gesto positivo reconocer que en Colonia Dignidad se cometieron atroces crímenes es una señal en el sentido del sitio de memoria. Pero al mismo tiempo tiene que reconocerse que el caso está aún pendiente, que hay victimarios en la impunidad y que las víctimas no han sido reparadas, aún están sufriendo y tanto el Estado chileno como el Estado alemán tienen una cuantiosa deuda moral y también material respecto de esa reparación necesaria y justa. Sí, hay que recordar también que aquí no solamente están los casos relacionados con abusos de menores, violaciones, sino que también temas de derechos humanos, como prácticamente cohabitó Colonia Dignidad y sus máximos regentes con la dictadura en nuestro país. Sin duda alguna. Y desde que se instalaron en Chile el año 1961 se cometían delitos contra los propios colonos, trabajo esclavo, trabajo forzado, torturas. Aquí hubo secuestro, no solo de los chilenos que lamentablemente terminaron allí torturados o ejecutados. Es decir, estamos en el escenario de uno de los crímenes más grandes, de los crímenes de lesa humanidad que algunos han tenido condena, pero quedan muchos aún en la impunidad. Y eso es lo que nosotros tratamos de decir, que tiene que haber reparación. Y respecto a la expropiación, claro, se genera este cito de memoria, pero también en la expropiación hay un pago. Hay un pago y uno se pregunta, ¿a quién iría ese pago? ¿Y ahí hay malestar en la familia? Sin duda. Porque el Estado ha fallado. Lamentablemente yo he dicho, la mejor intención del presidente Patricio Elwin, al cancelar la personalidad jurídica de colonia y dignidad, se transformó en el peor fracaso del Estado de Chile. ¿Por qué? Porque no se desarticuló la organización, se siguieron cometiendo crímenes allí en contra de los colonos y colonas y en contra de los niños y jóvenes que ingresaron en esa época, con posterioridad al año 91. Y la colonia no perdió poder, se transformaron en sociedades. Por eso es que tu pregunta es muy irrelevante. ¿Por qué esas sociedades que se construyen para burlar al Estado de Chile, para que los bienes de esta organización, voy a llamarla organización criminal, con título legal, que era una corporación de beneficencia, estos bienes entonces, las tierras, lo que allí había instalado las construcciones, pasaron a sociedades, a sociedades comerciales. Y cuando se le pregunta al presidente Patricio Elwin qué va a ocurrir con esa empresa, él dice, hay que respetar el Estado de Derecho. Ese fue un gran engaño. Lamentamos que los asesores jurídicos del presidente Elwin en ese tiempo no le hayan dicho que no se puede construir una sociedad legal con patrimonio criminal. Entonces, hoy día, lamentablemente, Andrés, si el Estado paga, llegarían a los que administran esas sociedades, a esas sociedades, construidas sobre el patrimonio criminal y que hoy día siguen siendo usadas para explotar. Están saqueando la colonia de Inglaterra. Están cortando los bosques, están instalando allí parcelas de agrado. ¿Cómo se puede ir a hacer turismo o disfrutar sobre sitios de tortura, sitios de secuestro, sitios de abuso, de trabajo esclavo, de trabajo esclavo infantil? El senador Larraín un día dijo que había que agradecer el gran vergel en el que se había transformado a colonia de Inglaterra. Pero el senador no dice que ese vergel se construyó con la sangre de niños que eran azotados y no trabajaban, que se quemaban su piel al sol y que allí se vivieron los horrores más increíbles que ocurrieron en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que la clase política, lo que hoy día está haciendo el gobierno, debía hacerlo y debe continuar haciéndolo. Este es el comienzo, no es el final. Abogado, hoy día, ¿de quién son los terrenos donde funcionó la colonia de Inglaterra? De sociedades. De sociedades, pero ¿quiénes administran esas sociedades? Porque esas sociedades de Estado hay personas. Exactamente. ¿Quiénes son los dueños? Los dueños son los hijos de los jerarcas de la colonia de Inglaterra, los que fueron condenados por asociación ilícita, por delitos contra los derechos humanos, delitos de abuso sexual infantil. Esos jerarcas que cometían los delitos con Chefer, por eso también, qué bueno que me hagas la pregunta, porque suele decirse que colonia de Inglaterra fue la obra criminal de un hombre, Paul Chefer. Paul Chefer no habría podido cometer ni un solo delito si no tenía a un grupo organizado al interior de colonia y al exterior de colonia que facilitaban o permitían esos delitos. Entonces, los hijos de los jerarcas que tienen sus mismos apellidos, Thomas Schnellenck, Hannes Schreiber, Marcus Blanc, son los que hoy día administran para su propio beneficio los bienes de colonia de Inglaterra y las empresas. Hoy día ellos viven en Chile, viven en Alemania. ¿Cómo administran estas sociedades? ¿De qué forma? Aquí en Chile. Y eso da cuenta también de la impunidad de la que gozan. Eso da cuenta de la tolerancia a las autoridades. Te doy un ejemplo. En la Embajada Alemana, quienes asisten como invitados oficiales, no son las víctimas para rendirles un homenaje. Son estos jerarcas que administran estas empresas. Es más, el gobierno alemán les ha ayudado a sostener esas empresas. Es una paradoja. Ellos no necesitan ayuda económica. Los que necesitan ayuda económica, ayuda médica, ser reparados en su dolor, un gran homenaje, son las víctimas. No los victimarios. Uno escuchaba ayer también, Hernán, el compromiso de parte del gobierno alemán. Estuvimos aquí hasta la misma hora, escuchábamos al canciller alemán. ¿Cómo ha sido el comportamiento del gobierno alemán desde, usted citaba, claro, el año 91, con las primeras medidas que tomó el presidente Elwin, a la fecha? Yo diría que ha sido una conducta oscilante, insuficiente, equívoca, desde el momento que siguen apoyando las empresas administradas por los nuevos jerarcas, que explotan a las víctimas. Y es una actitud de Alemania que se contradice de alguna manera, pero que hay que valorar en cierto sentido, porque han hecho más que el gobierno chileno y que las autoridades chilenas. ¿A qué me refiero? Le dieron un fondo de ayuda, que es simbólico. Le dieron 10.000 euros a cada víctima, que es lógicamente una migaja, que es insuficiente, que no repara décadas de esclavitud, de trabajo forzado, de dolor, de sufrimiento. Entonces, respondo nuevamente a la pregunta. El gobierno alemán es causante del problema de colonia y dignidad, porque dejaron salir en la impunidad, no solo a Paul Schaeffer, sino que a los jerarcas criminales como Paul Schaeffer, y además dejaron salir a las víctimas. Ese es un caso horrendo, en el sentido de que ante Europa y ante el mundo, Alemania facilitó un crimen y no hizo nada para evitarlo en su continuación, porque ellos tenían toda la información. Y durante décadas, y lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores el año 2016, la diplomacia alemana miró para otro lado. No auxiliaron a las víctimas. Y la pregunta que tengo que hacer inevitablemente, Andrés, ahora es qué hicieron las autoridades chilenas que estaban aquí. Cancelar la personalidad jurídica claramente no fue suficiente. Los delitos no se investigaron. Algunos delitos han sido reparados. Los niños que denunciaron, y a los que quiero rendirles un homenaje también, los niños chilenos y sus madres y su familia tuvieron más valor, más coraje para enfrentar a este monstruo de la colonia de dignidad, y lograron abrir la puerta de la libertad para los colonos que allí estaban. Esos niños chilenos tuvieron reparación, pero después de años de burocracia judicial, porque la colonia de dignidad, y estas empresas no son seres inertes, no son escrituras de papel, tal como tú bien lo dijiste, son los nuevos jerarcas actuando, movilizándose para retardar la reparación a los niños chilenos, que finalmente se pudo lograr, pero luego de años de gran debate judicial. Todos lo apelaban, todos lo obstruían. Y lo mismo están haciendo hoy día con los colonos chilenos. Yo, lamentablemente, también tengo que decirlo porque es una realidad, niños chilenos fueron adoptados fraudulentamente, fueron secuestrados a sus familias en la década de los 80, de los 70, y nadie los auxilió cuando las murallas de colonia de dignidad comenzaron a desmoronarse. Ahí están, esperando justicia y esperando la respuesta de reparación que el Estado les debe. Sí, Hernán, ¿qué funciona hoy día en colonia de dignidad? Para que tengamos claro, hemos visto incluso series en Netflix, de cómo, muy comentada hace un par de años, de todo lo que fue, todo lo que se vivió, el escape de los más publicitados en su minuto. Pero, ¿qué funciona hoy día en colonia de dignidad? Claro, tú dices, hay una serie de sociedades, pero ¿cómo funciona hoy día? Se imagina que es muy distinto a lo que vio en los 80 y 90, pero ¿qué funciona hoy día? Tú dices, ahí se están entregando paños como parcelas de agrado. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se comercializa hoy día esos espacios? Se comercializan con empresas que venden bosques, que explotan industrias de producción agrícola y también turismo. Hoy día, colonia de dignidad es como quien dice, ir a visitar una réplica del Far West, del oeste norteamericano, con la diferencia de que se va a visitar un sitio pintoresco alemán, a comer salchichas alemanas, a beber cerveza. Y vuelvo a decir, sobre la sangre, el dolor y el recuerdo que deben tener las víctimas que allí lucharon, y me refiero a víctimas chilenas y víctimas alemanas. Son empresas que hoy día explotan también el turismo, e incluso la municipalidad de Parral contrata servicios, hacen matrimonios, hacen celebraciones de las empresas de fin de año. Nos parece que es vergonzoso, que hay que conocer la historia para respetar la historia. Hernán, ¿qué esperan ustedes de parte del gobierno? Claro, se ha anunciado una expropiación, ¿esperan una expropiación de todo el paño, de todo el terreno? Porque al parecer, por lo menos la información como lo que se dice, quizás no va a ser todo. En el fondo, ¿qué es lo que esperan ustedes? Que los bienes de colonia de dignidad, que el patrimonio de colonia de dignidad, sea para las víctimas de colonia de dignidad. Y ahí es muy importante. O sea, que ese pago, por ejemplo, ese pago no vaya a quienes son dueños de la sociedad, sino que a las víctimas. Claro, y el Estado lo puede hacer. ¿Pero se puede hacer? Entonces, se puede hacer legalmente y se debe hacer porque el Estado tiene la potestad de dictar leyes, tiene la autoridad administrativa de aplicar esas leyes cuando hay voluntad de hacerlo. Aquí, en el caso de colonia de dignidad, yo lo he dicho y puede parecer como el ejemplo, creo que no hay otro para decir, ha sido una carpeta en los escritorios de los burócratas del Estado durante estas últimas décadas. Y me refiero a todos los gobiernos y a los gobiernos democráticos que no han cumplido su tarea. Solo cuando sale una noticia, o sea, la ciudadanía ha sido más consciente que la autoridad política en este país, en el sentido, justamente lo que tú me estás preguntando, qué es lo que se requiere, no solo expropiar para un sitio de memoria, sino que es hacer justicia respecto del patrimonio que le pertenece a las víctimas y de la reparación que merecen las víctimas. Que el gobierno chileno y el gobierno alemán no tengan hoy día, porque seguramente alguna noticia habrás visto al respecto, que tiene una comisión mixta, que se reúnen cada cierto tiempo a viajar entre Santiago y Berlín. No han hecho lo que les correspondía hacer, lo que es su mandato. El Parlamento Alemán les entregó un mandato. O sea, nuevamente vuelvo a decir, Alemania hace más que Chile, pero hace también cosas simbólicas. Y lo que acá se requiere son equipos de trabajo directo, de trabajo, no de conversaciones, no de tomar café ni de viajar con viáticos de los Estados a dos países, que en este caso es Chile y Alemania. Por último, Hernán, lo que tú esperas como abogado a las víctimas es que, a ver, se expropia que este dinero que paga el Estado por comprar esos terrenos no vaya a estas sociedades que son hoy día administradas por hijos, nietos, sobrinos, de jerarcas de su minuto de colonia de dignidad, sino que vaya con indemnización a tantas víctimas que sucedieron ahí. Exacto. ¿Y tú ves que ese camino es posible? Creo que es posible y que es imperativo. ¿Ya? Es un deber del Estado. Si aquí las víctimas no piden un favor, piden que... No, si uno entiende el fondo. Claro, lo pueden hacer. Lo que te digo yo es que administrativamente se puede hacer. Si uno entiende el fondo, incluso uno dice, lo comparto. Pero el tema es que administrativamente lo puedes hacer. ¿Qué pasó con Pablo Escobar Gaviria y su patrimonio de narcotráfico? Que eso es Colombia. Claro. Y en Colombia se... ¿Pero se puede hacer en Chile? Se expropió todo. Se puede hacer. Si existe voluntad y equipo. Aquí no hay ni voluntad ni equipo. Como te digo, es una carpeta que pasa de burócrata en burócrata ahí en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio del Interior. Yo le dije al subsecretario de Derechos Humanos, usted es muy bueno para los discursos, pero nada de acción. Le escribimos porque una víctima estaba con necesidades médicas urgentes. Hasta el día de hoy esperamos su respuesta. No hemos visto su carta de respuesta. Delegan lo indelegable. No hacen lo que deben hacer. O sea, lo que usted pide también no solamente es la expropiación, sino que el destino de esos dineros. El destino de los dineros y mucho más. Ya. Lo justo. No estamos pidiendo algo imposible, sino que estamos pidiendo algo posible, justo y urgente. No se tienen que seguir muriendo las víctimas y sufriendo los grandes dolores que implica un trabajo de esclavitud. Y además, la impunidad biológica. Es decir, también los culpables se mueren. Hay que hacer justicia a tiempo. Ese es el imperativo hoy día en el tema de colonia y dignidad. Es una buena señal al presidente Boric y esperamos que los asesores del presidente y los equipos de trabajo hagan la tarea que les corresponde. Hernán Fernández, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa, 11 de la mañana con 26 Minutos.